Federico Martín Bahamontes Luis Ocaña Perico Delgado Miguel Indurain Nino Schurter Si quieres ser como ellos, vente a pedales, nosotros ponemos la bici y tú el talento sobre ella. Trabajamos todas las marcas para todas las modalidades. Estamos en Avenida de Compostilla 8, frente al intercambiador de autobuses. En Ponferrada, tu taller y tienda de bicis es pedales. Trabajamos todas las marcas para todas las modalidades. Triatlón, Touring, Ciclocross, D-Bike, Descenso, BMX, Carretera, Enduro. En Pedales, tu taller y venta de bicis con el mejor asesoramiento especializado. Encuéntranos en Avenida de Compostilla 8, frente al intercambiador de autobuses, centro de Ponferrada. Coge tu bicicleta y ven a Pedales, tu tienda y taller especializado.